Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos notijalapa.net ¿Cuenta con los insumos necesarios para los trabajos de malaria? Preguntamos al respecto al señor Avelino Cardón, que es encargado de vectores en el Departamento de Salud. Esto fue lo que dijo. La verdad es que les comento que este mes de marzo ya tenemos la programación y tenemos la planificación. De que continuamos trabajando lo que son los sectores que están en alto riesgo en cada municipio. También quiero comentarles de que ahorita vamos a empezar a gestionar a algunas personas que tengan la buena voluntad de colaborar con el programa de malaria con relación a una máquina que queremos ver si logramos gestionar para poder dragar el río Jalapa, para darle salida a las aguas estancadas que existen en el río Jalapa. Sabemos de que hay varias cosas que están, hay unos árboles que están cruzados, están botados, entonces ahí me están estancando el agua y queremos ver si conseguimos una máquina para ver si logramos dragar esas partes donde están las aguas estancadas. Con relación a la batización y la nebulización, continuamos trabajando en los sectores que existe presencia del vector que tramita la minería del Dengue Chumabuia y Ciclo. ¿Cuesta con los insumos necesarios? La verdad que sí, gracias a Dios tenemos un jefe de área, un gerente que está al pendiente del programa de lectores donde nos dan los insumos y que es lo que queremos. Estamos también ahorita gestionando cinco bombas SINFO para poder hacer este tipo de trabajo, mantener en bodega las cosas para poder hacer, tener donde agarrar las cosas y gracias a Dios tenemos los insumos necesarios para poder trabajar este 2022.